Gracias a ustedes. Hoy tenemos una muy interesante conferencia que va a impartir, yo diría que uno de los expertos en la cuestión de planeación y de ferrocarriles en este país, ex profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestro de algunos de nosotros, el ingeniero Francisco Javier Gorostiza Pérez, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos mucho su aceptación para participar en esta sesión. El ingeniero Gorostiza es ingeniero civil titulado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, generación 1960, y su tesis profesional fue la evaluación y proyecto del ferrocarril Guadalajara-Saltillo en 1966. En la UNAM alcanzó el grado de maestría en planeación, tesis de grado, evaluación y financiamiento de proyectos cierroviarios en 71, obtuvo diplomados en la especialidad de ferrocarriles en 67 y economía del transporte en 72 en París, Francia, y diplomado en transporte multimodal en Madrid, España, en 1978. Voy a leer la semblanza completa de Paco. Su experiencia profesional en los ferrocarriles laboró la mayor parte de los 40 años de su carrera profesional en el sector transporte, en la Secretaría de Obras Públicas, y trabajó en la dirección de proyectos y laboratorios y en la planeación entre 62 y 73. En 1974 ingresó al Ferrocarril Nacional de México, donde ocupó los cargos de jefe de la unidad de programación, subgerente de planeación y organización, subdirector de planeación y sistemas, director del ferrocarril Pacífico Norte, director de la terminal del Valle de México y coordinador general de telecomunicaciones y sistemas. En Ferromex fue director de proyectos entre 99 y 2000. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ocupó dos veces el cargo de director general de planeación entre 89 y 90. Y entre 2002 y 2003 fue presidente de la Comisión de Sistemas de Información de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles de 78 al 88. En su actividad docente fue catedrático de la Facultad de Ingeniería de la UNAM durante 35 años, del 68 al 2003. Es miembro del número de la Academia Mexicana de Ingeniería. Dentro de su labor editorial es autor del libro Los Ferrocarriles en la Revolución Mexicana, editado por Siglo XXI en 2010. Autor del libro Renacimiento de los Ferrocarriles Mexicanos de Carga, editado por la Asociación Mexicana de Ferrocarril 2011. Le damos la más cordial bienvenida a Francisco Gorostiza, agradeciendo mucho que haya aceptado estar con nosotros el día de hoy. Adelante, Paco. Gracias, muy amable. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Mauricio por la invitación a participar aquí en el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Y también un agradecimiento a Roberto Duque por su intervención en la posibilidad de que yo platique con ustedes. Un saludo muy cordial a todos los compañeros desde Mérida. Y si quieren, a continuación voy a poner unas láminas para iniciar la presentación. ¿Ya está compartida? Todavía no, ¿verdad? No, todavía no. Todavía no. Aún no. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, Paco. Lo primero que hay que hacer es abrir tu presentación. Sí, ya está abierta. Y posteriormente abajo donde dice compartir la pantalla o share screen, no sé qué versión tengas. Ayer lo podía hacer, pero ahora ya no. Hay que picarle ahí abajo y escoger en los íconos que salen la presentación. Ayer hicimos una prueba y lo revisamos, si recuerdas. Sí. La parte de abajo, ¿verdad? Sí, donde dice share screen o compartir pantalla, no sé qué. Bueno, pues... Un saludo desde Mérida a todos los colegas y quisiera comenzar hablando de la construcción del ferrocarril del sureste. El ferrocarril del sureste, terminado en el año de 1950, permitió la integración de la zona al resto del país por vía terrestre. Desde entonces, en los últimos 70 años, los diferentes gobiernos han hecho importantes esfuerzos por invertir en carreteras, en puentes, en aeropuertos y en el puerto de progreso. En cambio, los ferrocarriles, ya después de la inauguración del ferrocarril del sureste, fueron olvidados como fueron olvidados en todo el país y los ferrocarriles del sureste estuvieron a punto de desaparecer por poco tráfico. Ello contrasta con el éxito que tuvo la privatización de los ferrocarriles en el resto de la república. En el resto del país, los ferrocarriles han tenido un gran éxito. El tráfico ha crecido en forma importante. Se han hecho importantes inversiones. Y lo que es muy importante, el gobierno dejó de subsidiar a los ferrocarriles. En el sureste, el tráfico disminuyó a tal grado que, repito, estuvo a punto de desaparecer el ferrocarril y pocos servicios se pudieron mantener y tampoco se pudo mantener la seguridad. Con la privatización de los ferrocarriles de carga, los pasajeros prácticamente desaparecieron en todo el país. Los pocos que quedaban en 1995, cuando se decide la privatización de los ferrocarriles, dejaron de prestar servicios, solamente el ferrocarril Chihuahua-Pacífico siguió funcionando. Ahora surge el Tren Maya. El Tren Maya es un proyecto que ha provocado diferentes reacciones, unas en favor y otras en contra. Yo, como ferrocarrilero, digo sí al Tren Maya, pero revisando su alcance geográfico y revisando sus especificaciones. Ello con la idea de conciliar los propósitos de impulso al turismo, el beneficio a los habitantes de las mayas de la zona y buscando siempre la protección del ambiente y el fomento al transporte de carga, que es la actividad más rentable que puede salvar al Tren Maya. Voy a pasar a la siguiente lámina. Antes de la conquista en el siglo XVI, la península de Yucatán era considerada como una isla. No fue en la práctica, sino hasta 1950, cuando se inaugura el ferrocarril del sureste y hasta entonces la única posibilidad de comunicación con el resto del país era por barco o por avión. El barco de emancipación era uno de los buques que hacía el recorrido entre Progreso y Veracruz. Era un barco de 150 pasajeros y que el trayecto lo hacía entre tres y cuatro días dependiendo de las condiciones climáticas. En el año de 1928, tuvo lugar el primer vuelo entre la Ciudad de México y la Ciudad de Mérida. Era un recorrido que duraba ocho horas, haciendo escala en Veracruz, haciendo escala en Minatitlán, en Ciudad del Carmen, en Campeche y finalmente llegaba a Mérida. Nacimiento de los ferrocarriles en Yucatán. En Yucatán, el primer ferrocarril fue el de Mérida Progreso, inaugurado en 1881. Y ya para 1889, ya había 800 kilómetros de vía ancha, 600 kilómetros de vía angosta y alrededor de mil kilómetros de vías de caubille, que eran las vías muy angostas que servían para entrar a los campos de cultivo, sacar el producto y llevarlo a las estaciones y finalmente al puerto de progreso para su exportación. En 1902, se crean los ferrocarriles Unidos de Yucatán. Y en 1906, se unen las cinco empresas ferroviarias del estado de Yucatán. Y posteriormente, se asocian con los accionistas del puerto de progreso para, en 1920, inaugurar la estación central de ferrocarriles. Una herencia muy importante de la época del porfiriato fue la construcción de 20 mil kilómetros de vías férreas, que es más o menos la misma cantidad de kilómetros que tiene actualmente la red ferroviaria, aunque concesionados solamente son unos 17 mil kilómetros, porque 3 mil kilómetros están fuera de operación. En el mapa podrán ustedes observar que hasta antes de 1950, había 20 mil kilómetros de vías, pero faltaban todavía muchos por construir. Ustedes podrán observar en el mapa, con línea roja, los ferrocarriles que todavía no estaban construidos al terminar la revolución. Y, desde luego, en la parte derecha observan ustedes el ferrocarril del sureste que todavía no estaba construido. A pesar de los esfuerzos que se hicieron durante el periodo de Porfirio Díaz, faltaban todavía tramos tan importantes como el Guadalajara-Tepic, que fue inaugurado en 1925. Faltaba también el Chihuahua-Pacífico, que fue inaugurado por López Mateos en 1960. El ferrocarril Sonora-Baja California, famoso por el viento negro, que fue inaugurado también en 1950. El tramo de Uruapan a Lázaro Cárdenas, que fue inaugurado por el presidente López Portillo en 1982. El ferrocarril del sureste, que es el que nos ocupa. Y ferrocarriles como el México-Acapulco y el México-Tuxpan-Tampico, que nunca fueron construidos. El plan seccional del presidente Lázaro Cárdenas figuraba en el ferrocarril del sureste, con el objeto de integrar por vía férrea la península de Yucatán con el resto del país. La construcción del ferrocarril del sureste fue un reto para los ingenieros de la época y un reto para los trabajadores de la zona. Su construcción duró 16 años, desde 1934 al año de 1950, por muchas razones. Hubo que vencer grandes obstáculos de la naturaleza, la abrupta selva, los múltiples pantanos y el cruce de grandes ríos. Los trabajadores e ingenieros a veces desertaban por las enfermedades, como las fiebres y la difteria. Y no había caminos, sino solamente vías fluviales para poder acceder a los frentes de trabajo. Los trabajos de localización se llevaron a cabo entre 1934 y 1935. Para entonces ya había fotografía aérea, pero la fotografía aérea no era muy útil porque por lo espeso de la selva había que hacer trabajos complementarios a caballo y a pie. El proyecto original contemplaba vía angosta, pero finalmente se decidió hacerlo por vía ancha. El dilema de la localización era si irse por la parte de la cordillera de la Sierra de Chiapas o bien irse por las partes bajas, por donde había algo de población, pero había que pasar por los grandes ríos, había que cruzarlos con puentes. El ejército mexicano participó en los trabajos de desmonte de los terrenos. Las características del proyecto del ferrocarril del sureste fueron una longitud de 738 kilómetros con vía ancha, como les digo, de 1.43 metros, vía clásica clavada con riel emplachelado sobre dumente de madera, velocidad de 60 kilómetros por hora, pendiente máxima de 1% y curvatura máxima de 6 grados, los puentes estaban diseñados para carga CUPED E50 y para locomotoras, diésel eléctrica y carros de 50 toneladas. El despacho de los trenes era por teléfono selectivo o el telegram. La construcción se inicia en 1936 en el poblado de Allende, muy cercano al río Coatzacoalco sobre la margen derecha, y hubo que construir un ramal del puerto de Lerma a Campeche para poder llevar por ahí los materiales y las maquinarias hacia los centros de trabajo. La construcción se hizo por contrato, los trabajos de terracerías y obras de drenaje, y por la administración de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas se hicieron los trabajos de los puentes y el tendido del riel y de la vía. En 1938 muere el ingeniero Francisco Escárcega, residente de la división Campeche, en un accidente aéreo, y es por eso que el poblado de Escárcega se llama Escárcega. Antes se llamaba Kilómetro 47, que era un campamento chiclero, y en su honor le pusieron Escárcega al poblado de Francisco Escárcega. En 1942 la vía ya llegaba de Allende a Tancochapa, en el frente de Campeche ya llegaba hasta Tenosique en 1940, y en 1940 se dio el primer servicio de pasajeros de carga y pasajeros hasta Candelaria, y en 1942 hasta Tenosique. El suministro de materiales se hacía por vía marítima. Muchos de los materiales eran fabricados en la fundidora Monterrey y eran llevados por ferrocarril primero a Tampico. De Tampico eran llevados a Ciudad del Carmen y ahí por vía fluvial a través de los ríos y otros llegaban a Tenosique y a otros frentes de trabajo y otros llegaban hasta el puerto de Lerma, cerca de Campeche. Sin embargo, surge un nuevo obstáculo. Entre 1939 y 1945 la Segunda Guerra Mundial provoca escasez tanto en el mercado nacional como en el internacional de acero para la fabricación de rieles y para la fabricación de estructuras de los puentes. Ello obligó a hacer puentes provisionales de madera. Los puentes provisionales fueron siempre un dolor de cabeza para ferrocarriles nacionales de México. Todavía en la década de los ochentas, cada año se asignaban importantes recursos para reforzar y sustituir los puentes provisionales que se construyeron en aquella época en la ruta del ferrocarril del Turejo. Los puentes definitivos se construyeron entre 1946 y 1949, fechas en las que se terminaron la mayor parte de ellos. Para el suministro de los durmientes de madera, los durmientes de madera dura de la zona no servían porque se echaban a perder muy rápidamente y hubo que traer durmientes de zonas más lejanas y creosotarlos para permitir su durabilidad. Durante el periodo de construcción se colocaban uno de cada dos durmientes para que pudieran circular los trenes de trabajo. el balasto. El balasto se colocó a partir de 1947 y también el balasto significó un problema serio porque no había material adecuado en las zonas cercanas, había que traerlo de zonas más lejanas hasta que descubrieron algunos bancos en los lejos de los ríos que permitió acelerar los trabajos y permitir la inauguración del ferrocarril en la fecha prevista. Los talleres principales se ubicaron en Tenosique, talleres para locomotoras diésel, locomotoras de vapor ya no eran útiles, aunque durante todo el periodo de construcción fueron la base para mover los trenes de trabajo e incluso hubo que construir tanques cada 50 kilómetros para poder abastecer esas locomotoras. Pero ya a partir de la inauguración se operaron en la línea únicamente locomotoras de tracción de vapor. Costo de la obra. La obra costó 80 millones de pesos, equivalentes a 20 mil millones de pesos actuales, es decir, del orden de 25 mil millones de pesos, de 25 millones de pesos el kilómetro. Si se compara con el costo que está previsto para el Tren Maya de 100 millones de pesos el kilómetro, pues lo que nos indica cómo ha evolucionado, o han evolucionado los precios, pero también han evolucionado los materiales para la construcción de vías férreas más modernas. El 29 de mayo de 1950, el presidente Miguel Alemán inaugura el ferrocarril del sureste. Sin embargo, todavía no estaba completo el trabajo porque el tramo entre Campeche y Mérida era de vía angosta, la cual se tuvo que ensanchar y no fue sino hasta 1957 que se inaugura el servicio y el 4 de mayo de 1957 entra el primer tren de pasajeros desde la ciudad de México. Con el ferrocarril del sureste, la integración por vía terrestre de la península de Yucatán estaba incompleta. Faltaban carreteras y puentes. Vamos a mostrar unas láminas en las que se muestran las principales obras que se hicieron en carreteras y puentes en dos periodos diferentes. Uno, en el periodo de 1960-1982, que podemos considerar que todavía era el periodo de estabilización de precios. y después vamos a ver lo que se hizo después de 1982 ya en el periodo de la apertura comercial. En 1960 ocurre la primera corrida de trenes de autobuses ADO entre la Ciudad de México y la de Mérida. el autobús hacía en aquella ocasión 36 horas, pero tenía que pasar una serie de pangas a lo largo de su recorrido. En la lámina que presento a continuación, verán ustedes los múltiples trabajos que se hicieron durante el periodo 1960-1982. si quieren ustedes lo pueden leer con cuidado, no tiene caso que yo lo lea. En 1982 ocurre un trágico accidente según de la panga campeche en la zona de Isla Aguada en la que hay 50 muertos oficialmente, pero hay quienes dicen que hubo muchos más. Ahora, en la siguiente lámina les voy a presentar los trabajos realizados en construcción de carreteras y construcción de puentes entre 1982 y 2018. ¿Qué es lo que que zarab subir Como ustedes ven, tanto en el periodo de desarrollo estabilizador como en el periodo de apertura comercial y de las privatizaciones, el gobierno federal no dejó de invertir y posteriormente el sector privado en beneficio de la comunicación terrestre entre el sureste y el centro de la aeropuerto. Sin embargo, no fueron las únicas inversiones. También hay importantes inversiones en el aeropuerto de Mérida. En 1968 el aeropuerto de Mérida se incluye en el plan de aeropuertos del gobierno federal y en 1998 se hace cargo de los aeropuertos o del aeropuerto de Mérida a sur, que desde entonces no ha dejado de invertir en mejoramientos del citado aeropuerto. Otros aeropuertos en el sureste, destaca el aeropuerto de Cancún, que empieza a funcionar en 1975 en sustitución de una antigua pista de 400 metros, y también es la empresa privada Azur la que se hace cargo de ese aeropuerto, junto con el de Mérida, el de Villahermosa y el de Cozumel. Y el aeropuerto de Cancún es actualmente el segundo aeropuerto más importante del país, que movió en el año de 2019 alrededor de 25 millones de pasajeros. Campeche y Chetumal son operados por aeropuertos y servicios auxiliares, y en el año de 2014 se inaugura el aeropuerto internacional de Palén. En el puerto de Progreso tampoco ha dejado de haber inversiones. En 1968 entra en operación el puerto de abrigo de Yucalpetén, y en 1989 se inaugura la terminal remota a 6.5 kilómetros del puerto. Y en 1994 se hace cargo de la administración portuaria integral concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En 2005 se pone en funcionamiento la terminal de contenedores con inversión privada. En 2017 se construye un nuevo viaducto alterno. Y ya para 2020 funcionan las terminales especializadas de usos múltiples, granos, combustibles y cruceros turísticos. Sin embargo, los ferrocarriles del sureste fueron olvidados. Fueron olvidados porque realmente en ese periodo no hubo nuevas acciones. Los esfuerzos más importantes se hicieron para tratar de fortalecer sus finanzas y cambios administrativos, pero en realidad ya no hubo ninguna inversión importante como tampoco en el resto del país. A finales de 1999 la empresa Chiapas Mayab recibe una concesión para operar privadamente por 50 años la línea. Sin embargo, en un huracán llamado Stand en 2005 se destruyen vías y puentes y la empresa en 2007 abandona la actividad. A partir de entonces se hace cargo de la actividad el ferrocarril del Istmo de Tempú-Guantepec. Y en 2016 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le retira la concesión. Si ustedes ven en la gráfica cómo el ferrocarril de Chiapas Mayab, pues sí movía una cantidad relativamente importante. llegó a mover 2.500.000 toneladas en el año de 2005, pero para 2015 ya no movía más que unas 250.000 toneladas en condiciones muy adversas, con velocidades de 10 kilómetros por hora y con muy frecuentes accidentes. Eso contrasta con lo que estaba sucediendo con los ferrocarriles a nivel nacional, concesionados, que en el mismo periodo de 2000 a 2015 crecieron más rápido que el resto de la economía y crecieron incluso más rápido que el autotransporte. La privatización de los ferrocarriles de carga fue un éxito porque el tráfico ha crecido, porque el gobierno ha dejado de subsidiar esa actividad y se han hecho inversiones muy importantes en el sector. Los antecedentes del tren maya son decepcionantes intentos. Hubo ya un tren maya que se llamó el Expreso Maya, que funcionó de 2002 a 2009. Era un servicio que se prestaba desde Villahermosa hasta Chichen Itza. Los pasajeros eran recogidos en Villahermosa y llevados por autobús a Palenque. Visitaban las ruinas de Palenque y de ahí se subían al tren hasta Campeche. En Campeche pernoctaban y luego iban a visitar las ruinas de Etzna. Al día siguiente salían otra vez por tren hacia una estación que se llama Mashcanú y ahí por carretera iban a visitar las ruinas de Uxmal. Luego iban a Mérida y pernoctaban en Mérida. Para el día siguiente salían hacia Chichen Itza, donde terminaba el trayecto. Pero algunos seguían hacia Cancún. Otros regresaban a Mérida. Sin embargo, ese tren maya, también por un huracán que fue creo que el Isidoro, se destruyó la vía, siguieron prestando el servicio que era ya muy regular para 2004, que se prestaban dos o tres servicios al mes y finalmente en 2009 suspenden el servicio. O sea, ya hubo un antecedente de un tren maya que fracasó. Después tenemos dos fracasos. Uno que era la idea de la gobernadora Ivonne Ortega de hacer un tren de alta velocidad entre Mérida y Playa del Carmen, propuesto en 2006. Se hicieron muchos estudios y se gastó mucho dinero en anteproyectos, pero no llegó a ningún éxito. Luego, el presidente Enrique Peña, el 2 de diciembre de 2012, prometió que iba a construir el tren transpeninsular de Yucatán, pero posteriormente, en 2015, se abandona el proyecto porque la Secretaría de Hacienda consideró que no era factible llevarlo acá. Ahora vamos a hablar del tren maya. El tren maya fue una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la República y ofreció un tren turístico-cultural de la ruta maya. Además, ofreció mejorar las condiciones operativas del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, pero esa es otra historia. Yo soy ferrocarrilero y mucho me gustaría el renacimiento de los trenes de pasajeros en todo México con un verdadero sentido social y económico. Sin embargo, desde un principio, mi opinión fue que el tren maya no era una buena idea. El proyecto original del tren maya era de aproximadamente 900 kilómetros, partía de Palenque, pasaba por Calakmul, por Bacalar, Tulum y terminaba en Cancún. Pero rápidamente, el tren maya, todavía como presidente electo López Obrador, anuncia la ampliación del tren maya a 1.500 kilómetros, financiado con fondos del Impuesto al Turismo y con participación pública-privada. Las características del proyecto eran, o son, porque siguen siendo vigentes, longitud aproximada a 1.500 kilómetros, inversión estimada de 150.000 millones de pesos, 75 trenes diésel eléctricos con capacidad de 300 a 500 pasajeros por tren, riel de 115 libras soldado continuo con sujeción elástica sobre volumen de concreto, velocidad máxima de los trenes de pasajeros de 160 kilómetros por hora y de carga de 100 a 120 kilómetros por hora. Esto es un, sobre todo, la velocidad de los trenes de carga es totalmente incompatible con la circulación de trenes de pasajeros, como vamos a ver más adelante. Y está contemplado el sistema de control de tráfico centralizado en toda la línea. Para efectos de contratación, el tramo fue dividido, el proyecto en siete tramos. Uno de Palenque a Escárcega, Palenque a Escárcega, luego de Escárcega a Calquiní, adelante de Campeche, de Calquiní a Isamal, de Isamal a Cancún, de Cancún a Tulum, de Tulum a Chetumal, y de Chetumal, cerrando el lazo, nuevamente a Escárcega, con un total de alrededor de 1.500 kilómetros. Vamos a hablar un poco, antes de entrar en materia, cuáles son los tipos de trenes de pasajeros que existen en el mercado del transporte. Primero están los trenes interurbanos convencionales, con velocidades medias entre 80 y 90 kilómetros por hora. Esos son los trenes que siempre existieron en México. Claro, las velocidades comerciales eran menores, pero las velocidades de recorrido eran entre 80 y 90 kilómetros por hora. Los trenes suburbanos, con velocidad promedio entre 45 y 60 kilómetros por hora. Los trenes rápidos, que es como el que se está proponiendo para el Tren Maya, de entre 160 y 200 kilómetros por hora. Y los trenes de alta velocidad, superiores a 300 kilómetros por hora. El factor crítico del Tren Maya es la demanda, las estimaciones que se han hecho de la demanda del tren. Para que se den ustedes idea, entre los parámetros internacionales existentes, para los trenes de alta velocidad, se dice que solo se justifican las inversiones si la demanda potencial es entre 6 y 9 millones de pasajeros en el primer año de operación. Cosa que seguramente es muy difícil de alcanzar para el Tren Maya. Ahora, además de las categorías de trenes que les describí, hay otra categoría de trenes que hay muy pocos en el mundo, que son los trenes turísticos, cuyas principales características son que son de muy baja demanda, que son lentos, de frecuencia reducida, tarifas elevadas, vistas panorámicas y en algunos casos un ambiente nostálgico y de sabor histórico. Para estudiar la demanda de los trenes turísticos, es muy difícil hacerlo con los métodos tradicionales para evaluar proyectos en los que hay que estimar la demanda del futuro y es por eso que es conveniente recurrir a experiencias comparativas internacionales. A continuación, les voy a dar algunos datos de algunos trenes turísticos en el mundo. El primero que les voy a mencionar es el ferrocarril Chihuahua Pacífico, que mueve 200 mil pasajeros al año, que si nosotros comparamos con los 6 a 9 millones de pasajeros que se requieren los trenes de alta velocidad, pues hay una diferencia importante. La velocidad comercial es de 67 kilómetros por hora y la tarifa entre 2.2 y 3.3 por pasajero kilómetro. Otro tren turístico muy importante es el que va de Cusco a Machu Picchu, que mueve 8 trenes por día, 1.5 millones de pasajeros al año, con velocidad comercial de 20 kilómetros por hora y tarifa de 18 pesos por pasajero. El Espresso Glaciar de Suiza mueve 250 mil pasajeros al año, su velocidad comercial es de 39 kilómetros por hora y la tarifa de 19 pesos por kilómetro, pasajero kilómetro. El tren turístico de las montañas rocayosas de Canadá mueve 70 mil pasajeros al año y entre Calgary y Vancouver tiene solamente tres salidas a la semana. El tren Espresso de Oriente, de Londres a Venecia, tiene una velocidad comercial de 51 kilómetros por hora, hace de 4 a 6 viajes al mes y el costo es de 23 pasajeros, pesos por pasajero kilómetro. Yo distinguiría dos categorías de trenes turísticos. Uno, los que son trenes cuyo objetivo fundamental es que los pasajeros disfruten del panorama del recorrido, montañas, lagos, cañones, etcétera, y los que proporcionan a los usuarios un ambiente nostálgico de suntuosidad y comodidad. Ninguna de esas dos características las tendría el Tren Maya. El Tren Maya tiene algunos paisajes atractivos, pero en general se caracterizan por cierta monotonía. El principal incentivo para el uso del Tren Maya sería llegar con mayor velocidad al destino. Mis primeras confusiones sobre el Tren Maya elaboradas en noviembre de 2018 fueron que habría pérdidas operativas y subsidios del gobierno a largo plazo. La imposibilidad de hacer frente en el futuro a la amortización del capital y a los intereses de la deuda. La inversión privada en infraestructura sería inviable. La rentabilidad económica y social sería dudosa. Y habría riesgos de sobreutilización y deterioro del patrimonio arqueológico y daños ecológicos en zonas de reserva de la biosfera y de las comunidades indígenas inconfortes. La principal objeción es la incertidumbre de la demanda esperada. Ha sido difícil encontrar información sobre el número de pasajeros que va a mover el Tren Maya, pero en algunos de los documentos que han hecho públicos y en algunas noticias de prensa se dice que el tren va a mover 50 mil pasajeros diarios equivalente a 18 millones de pasajeros al año, cifras que no solamente son demasiado optimistas, sino irreales. En esas condiciones, si el Tren Maya tuviera que mover 50 mil pasajeros diarios, tendrían que correrse trenes en algunos de los tramos cada 15 minutos. Si corrieran trenes entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche, la ventana para dar mantenimiento a las vías que los trenes de alta velocidad requieren un esfuerzo muy importante de mantenimiento por razones de seguridad, sería casi imposible hacer circular al mismo tiempo trenes de carga por la noche. Que los trenes de carga son seguramente el área de negocios que sería más rentable del Tren Maya. Pero con ese volumen de pasajeros sería casi imposible mover trenes de carga en las diferentes líneas. Aquí pongo un resumen del comparativo de 18 millones de pasajeros al año en el primer año de operaciones contra 200 mil, 1.5 millones, 250 mil, 70 mil y de 4 a 6 viajes por mes de los trenes más famosos del mundo en materia de trenes turísticos. Otro aspecto que es de preocupar es que se toma una tasa anual de crecimiento del 5% para proyectar el tráfico al futuro para llegar a 250 millones de pasajeros en el año 2053, cosa que si comparamos con lo que mueven otros ferrocarriles de alta velocidad en el mundo, vemos lo imposible y lo irreal que es ese pronóstico. El Tokaigo Shinkansen mueve 143 millones, los ferrocarriles sauditas que todavía están operando en forma muy irregular de 50, 60 millones, el China Railway 20 millones y proyectos tan importantes como el Eurotúnel mueve 10.4, el AVE de España de Madrid a Sevilla mueve 4.4, el AVE de España de Madrid a Barcelona 4.3 y así sucesivamente el Amtrak mueve 3.4 millones de pasajeros a la. Ahora vamos a hablar de los avances de Ponatur en el proyecto del Tren Maya. Hasta la fecha ya se han contratado los tres primeros tramos de Palenque a Isamal, o sea, el tramo de Palenque a Escarcega, de Escarcega a Calquiní, de Calquiní a Isamal y el cuarto tramo ya fue adjudicado, los otros contratos fueron hechos por licitación pública y el cuarto tramo fue adjudicado directamente a ICA argumentando que tiene concesionada el tramo de la cartera de Mérida a Cancún. Los contratos incluyen el proyecto ejecutivo con base en ingeniería básica proporcionada por Fonatur, la construcción de terracerías, la construcción de estructuras y obras de drenaje y la colocación de las vías exceptuando el suministro de los ríos. Ahorita está pendiente el concurso del quinto tramo entre Cancún y Tulum que fue declarado desierto y se licitará nuevamente en enero de 2021. Están pendientes los tramos seis y siete entre Tulum y Escárcega pasando por Bacalar y Calakmul que son zonas de reserva de la de la biósfera y que en principio serán construidos por la Secretaría de Defensa Nacional. Además de la incertidumbre de la demanda está como factor crítico la subvaluación de las inversiones. Yo he calculado incluyendo los aspectos que se han añadido como dobles vías, señalización y electrificación parcial de la ruta que es probable que el costo de la inversión ascienda a 225 mil millones de pesos y no a 150 mil que son los estimados originalmente o sea 50% por encima de lo estimado por Fonatur. En la última actualización que ha hecho Fonatur dice que el proyecto costará 165 mil millones de pesos. En el presupuesto de 2020 el Tren Maya tiene aprobados 25 mil millones de pesos de los cuales se estima que se van a ejercer 10 mil millones de pesos para diciembre de 2020. El presupuesto de regreso de la federación para 2021 incluye 36 mil millones de pesos o sea que todavía va a faltar una cantidad importante para los periodos 2022 a 2024. Dado lo irreversible de las decisiones tomadas por el gobierno y reconociendo las circunstancias políticas del momento y tratando de ser constructivo en diciembre de 2019 hice una propuesta alternativa sí al Tren Maya pero revisando sus especificaciones con un nuevo alcance geográfico a una escala realista y con una revisión de sus especificaciones para que el proyecto realmente sea rentable desde el punto de vista social y ecológicamente sustentable. La propuesta consiste fundamentalmente en los siguientes. Uno rehabilitar las vías existentes entre Palenque y Valladolid o sea las vías que ya existen que ahorita han estado siendo removidas pero no con especificaciones de trenes de 160 kilómetros por hora sino con especificaciones de trenes para turistas que puedan correr a 80 o 90 kilómetros por hora trenes locales lentos de función social si los trenes van a correr a 160 kilómetros por hora es imposible que se puedan intercalar trenes locales lentos en beneficio de los de los mallas de la zona con un carácter eminentemente social y también imposible hacer circular trenes de carga de baja velocidad correr a los trenes de carga a 100 o 120 kilómetros por hora no es comercialmente factible y por otro lado las sobre elevaciones de las curvas impiden que los trenes de carga puedan circular para ello sería necesario corregir algunas pendientes y curvas siempre conciliando los proyectos ejecutivos con la necesidad de ocasionar el menor daño ambiental si en esta zona va a haber que construir una vía con especificaciones para trenes de 160 kilómetros por hora va a haber necesidad de ampliar por la pendiente no hay problema el 1% de pendiente permite esas velocidades pero la curvatura tendría que ser máximo de un grado de pendiente lo cual va a significar un impacto ecológico y ambiental por los cortes y los terrapenes que serán necesarios construir segundo construir el nuevo tramo ferroviario entre Valladolid y Cancuma y que tiene concesionado Ica ahí sí no hay poblaciones es un tramo completamente recto no habría ningún problema en correr los trenes ahí a 160 kilómetros por hora y tendría la ventaja de poder dar acceso a los trenes de carga hasta Cancún por el momento en este tramo tendríamos que olvidarnos de la doble vía y de la electrificación del tramo luego es muy importante para poder garantizar el acceso ferroviario hasta Cancún que se rehabilite el tramo entre Cuastacualcos y Palenque que no está contemplado en el tren Maya y así poder conectar el sureste eficientemente con la red ferroviaria nacional con la parte central de la república y poder garantizar la satisfacción de una demanda de carga a todo el sureste incluyendo a la ciudad de Cancún en esencia la propuesta es de Palenque hasta Cancún pasando por Campeche y Mérida y olvidarse de los tramos de Cancún a Tulum del tramo de Tulum a Chetumal y del tramo de Chetumal a Escárcega estos dos últimos son tramos que pasan por zonas de la selva de reserva de la biosfera y que el pretender hacer circular ahí trenes de alta velocidad sería un verdadero crimen ecológico entonces sería cosa cuestión de olvidarse del del tramo de Cancún a Tulum este tramo ahí se piensa ampliar la carretera y al mismo tiempo construir el ferrocarril con un mecanismo de asociación pública-privada y ahí el problema sería que si se hace eso se duplicaría la oferta de transporte con un desperdicio de recursos y no sería competitivo porque los usuarios al salir del centro de Cancún o de los hoteles de la zona hotelera tendrían que hacer un cambio modal en la terminal cercana al aeropuerto lo que les haría perder tiempo y realmente no competirían con una carretera ahí en este tramo lo que se propone es que se mejore la carretera pero que no se construya el ferrocarril los tiempos de recorrido en el tramo del ferrocarril suburbano porque realmente el tramo entre Cancún y Tulum sería un tramo suburbano y los prestadores de servicios turísticos colectivos automóviles particulares y rentados seguramente tendrían tiempos de recorrido muy parecidos entonces la idea es también abandonar los tramos de la reserva de la biófra de Xiancán a Calakmul Calakmul es una zona muy importante desde el punto de vista de la UNESCO y de la protección de la fauna y la flora en particular del del Jaguar la la propuesta es en lugar de correr 75 trenes diésel eléctricas o eléctricos como se está proponiendo correr únicamente alrededor de unos ocho trenes cuatro entre Mérida Chichen Itza y Cancún dos entre Mérida y Campeche y dos entre Mérida y Palenque la demanda inicial de la propuesta sería atender de 1.7 a 2.4 millones de pasajeros al año que las tarifas de los trenes turísticos sirvan para cubrir los costos y que los trenes de beneficio social sean subsidiadas y que inicialmente pudiera atenderse una demanda de 1.5 millones de toneladas anuales cosa que como vimos hace un momento ya se habían movido anteriormente en este tramo modelos de explotación de la alternativa viales sería una empresa pública con subsidios al transporte de pasajeros de función social y metas claras de resultados financieros la concesión a particulares siempre y cuando haya garantía gubernamental de reparaciones de daños ocasionados por huacanes y inundaciones por eso fracasó el ferrocarril de Chiapas Mayab porque al llegar la ocasión en la que hubo importantes huracanes ya no tuvieron dinero para reparar las vías y también otra posibilidad sería que una empresa pública fuera concesionaria de la infraestructura y el control de las operaciones para que en dado caso de que hubiera algún siniestro se pudiera hacer cargo de su mantenimiento y dar acceso competitivo a operadores privados y de carga las últimas novedades que tenemos es que ya se va a contratar la adquisición de 180 mil toneladas de riel y que ya se va a lanzar el concurso para adquisición de 43 trenes con posibilidad de una segunda etapa de 23 trenes más que permitirán satisfacer la demanda de los tramos 6 y 7 el hecho de que estén separando el concurso de la compra de los trenes puede significar una buena noticia de que a lo mejor ya están pensando en que los tramos 6 y 7 se pospongan ojalá que sea definitivamente se ha anunciado que el 40% del tren maya va a ser operado con tracción eléctrica y que la comisión federal de electricidad va a participar en su financiamiento y finalmente ¿qué riesgos habría de continuar con el proyecto de Fonatur? Dejar inconclusas las obras en 2024 enfrentar un incremento considerable en inversión total adquirir riel y durmientes en exceso y material rodante innecesario se van a requerir cerca de 180 mil toneladas de riel y 3 millones de piezas de durmientes de concreto si tomamos en cuenta que la capacidad de producción del país es de un millón de durmientes al año tardaríamos tres años en producir los durmientes necesarios para el tren maya y dejando sin suministro a los perrocarriles concesionados se enfrentaría una demanda considerablemente inferior a la estimada se incurrirían en operaciones subsidiadas y fragmentadas tecnológicamente imposibilidad de hacer circular trenes de carga que sería el negocio más rentable del tren maya se ocasionarían daños ecológicos irreversibles y confrontación con las comunidades indígenas de la región y el riesgo de saturar y deteriorar los sitios arqueológicos aquí quisiera yo comentar que en el caso particular de las ruinas de Machu Picchu la UNESCO ha limitado el número de visitantes a 2 millones 500 mil visitantes por día cosa que ya está superado en el caso de las ruinas tanto de Chichén Itzá como de Tulum pues todavía hay tiempo para reflexionar antes de que sea demasiado tarde ojalá que podamos hacer las cosas un poco mejor pues muchas gracias por su atención muchas gracias Paco si me hace favor de dejar de compartir la pantalla por favor si como no arriba muy bien pues muy muy interesante muy oportuna la reflexión y sin más preámbulo yo quisiera pasar la palabra a a Juan Carlos Miranda quien es el coordinador es un comité de ferrocarriles en el colegio que forma parte del comité de transporte para que nos haga algunos comentarios también Juan Carlos un ferrocarrilero de CEPA entonces Juan Carlos adelante gracias Mauricio buenas tardes pues muy interesante muy contundente la propuesta de del ejeo Francisco Gorostiza yo lo que podría digamos concluir de su presentación algunas algunos lineamientos o algunos temas que me gustaría compartirles en primer lugar llama mucho la atención la pues la el planteamiento del ejeo Gorostiza de sobre todo en la pues el marco histórico cómo fue evolucionando la infraestructura en pues para la península de Yucatán y cómo desde los 50 y desde que se concibió el ferrocarril sureste su vocación fue de integrar a la península de Yucatán llama la atención o es de reflexionar cómo pues nos ha llevado un siglo prácticamente integrar la península de Yucatán y que el objetivo de este gobierno y con este proyecto del TEN-MAYES justamente sigue siendo integrar y potenciar digamos la 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 península de Yucatán y su pues en fin su su desarrollo económico y social entonces es en este sentido me parece que que el proyecto como un proyecto para potenciar el el crecimiento económico y social de la península pues sigue siendo muy válido pero bueno Paco Gorsiza también nos dice que los ferrocarriles fueron olvidados en en Yucatán y efectivamente también también es de llamar la atención como el éxito que ha tenido que habló Paco Gorsiza muy bien de de la operación de los ferrocarriles de carga en el resto de la red en el sureste pues no sólo no crecieron sino que se deterioraron entonces si si hay una deuda pendiente muy importante que atender en en la península de Yucatán en ese sentido la infraestructura siempre es importante siempre es valiosa tal vez es un tema no de de si si aplica o no aplica construir infraestructura en este caso ferrocarriles para la península de Yucatán sino el cómo y el cómo pues creo que hay varias líneas que nos deja también el Egeo Gorsiza en su presentación en primer lugar pues creo que lo que hemos discutido mucho en el Colegio de Ingenieros Civiles de México es la importancia de la planeación de estas grandes obras de infraestructura lamentablemente estas obras nacieron con una muy reducida pues alcance o sea una definición de un alcance claro con estudios que lo soporten con ingeniería adecuada ha habido varias pues varias decisiones pues por la velocidad que requiere el proyecto por ser un proyecto de de este gobierno y no un proyecto multianual como deberían de ser este tipo de obras de infraestructura pues que que nos ha llevado a ciertas decisiones como Paco nos compartió de cambios de ruta de de cambios de alcance de 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 cambios tecnológicos primero se habló de bueno cambios de ruta lo dijo el 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 muy bien cambios tecnológicos pues habló de lo como todas de hidrógeno primero después se habló de 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 la lo como todas diésela eléctrica ahora se habla de electrificar la línea este sin un adecuado estudio de la demanda también lo marcó muy bien el ejeo boros dice sin un adecuado pues estructura financiera de cómo vamos a financiar y cómo vamos a hacer sustentable este este proyecto tal vez en este alcance pues como que identifico cuatro grandes puntos el de la demanda que 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 lo explicó muy bien no no se ve que la demanda se vaya a dar pero también nos comparte el ejeo boros dice el tema de la de la reconstrucción en lugar de la la rehabilitación de las vías en lugar de la reconstrucción en ciertos tramos esto creo que si bien las obras ya están en proceso todavía todavía hay ciertas decisiones que si se podrían tomar para pues para no levantar toda la vía y reconstruir la vía no se necesita reconstruir se necesita rehabilitar la vía como como Paco nos compartió el tema el segundo tema es el tema de la electrificación aquí en el comité de ferrocarriles hemos pues pensado o hablado de este tema y pues hay como que tres grandes elementos que nos llevan a pensar que la electrificación no es necesaria en primer lugar electrificar la línea es de acuerdo con la información que ha dado Fonatur nos llevaría algo así como unos 25 mil millones de pesos adicionales al proyecto a los 150 mil millones que que ha informado el el gobierno y que pues nos compartió Paco Gorostiza entonces es 25 mil millones adicionales en segundo lugar de acuerdo con la AREMA la asociación la American Railway Engineering and Maintenance Association que es la que digamos la que da recomendaciones de diseño y construcción de vías férreas en Norteamérica dicen que la electrificación es válida cuando se tengan en primer lugar velocidades superiores a 120 millas por hora o sea prácticamente superiores a 200 kilómetros por hora en este proyecto no se van a tener esas velocidades o sea la velocidad objetivo es de 160 kilómetros por hora en segundo lugar se plantean electrificación de líneas existentes a líneas electrificadas cuando haya la necesidad de reducir la dependencia de combustibles fósiles eso como que es un principio universal de reducir el pues la el consumo de combustibles fósiles y los efectos de los de los temas de efecto invernadero pero pues como que no es un tema específico que atender en en la península de Yucatán este o que oriente la necesidad de la electrificación el tercer elemento que dice Arema es el alto volumen de tráfico aquí ya lo comentó ampliamente el ejeo Gorosiza muy difícilmente vamos a tener alto volumen de tráfico el cuarto es cuando hay un número significativo de túneles el tema ya no va a tener ningún túnel entonces tampoco tampoco es un tema en el que la electrificación agregue valor y finalmente la necesidad de reducir tiempos de tránsito este pues lo explicó muy bien el ejeo Gorosiza o sea cuál es la vocación es eh 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 turístico o sea eh que el recorrido en sí sea el atractivo turístico o es eh eh los tiempos de recorrido pues el el tren está diseñado para 160 kilómetros por hora eh con o sin electrificación es una adecuada velocidad objetivo ¿no? eh entonces tampoco se ve que que este sea un argumento contundente para la electrificación y el último tema que que vemos también como pues como un elemento que tampoco ayuda a pensar en esta en la conveniencia de esta electrificación es que pues se habla del tema ambiental por supuesto la electrificación genera beneficios ambientales pero hay bueno por un lado las locomotoras de hidrógeno que les comentaba que vienen muy fuertes se están desarrollando mucho en Europa pero también de tecnología diésel eléctrica ya tenemos locomotoras muy muy eh pues eficientes y en consecuencia eh eh con pocas emisiones que cumplen con estándares tier 4 de la de la EPA de de Estados Unidos entonces no se ve la necesidad de 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 los 20 mil 25 mil millones de 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 pesos adicionales si eh tal vez algo de lo que todavía se puede hacer como dice el legeo el legeo gorsista todavía eh hay cosas que se pueden salvar y una de ellas me parece muy importante fortalecer el tren de carga que es lo que si le puede dar una dinámica eh muy buena a la península desde el punto de vista económico y un digamos una plataforma de sustentabilidad eh económica al al tren de de pues al tren maya ¿no? Entonces yo yo diría que en general pues ese es un proyecto sin planeación eh un proyecto sexenal con los riesgos que ya identificó el eligeo borostiza y eh pero en la en las que todavía se pueden se pueden identificar ciertas acciones como evitar la electrificación y fortalecer el el tren de carga eh o el servicio público de transporte ferrovia de carga para eh pues para darle para inyectarle eh eh pues beneficios económicos al 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 tren maya es lo que podría yo dar como comentarios Mauricio a esta exposición interesantísima del eligeo borostiza muy bien Juan Carlos muchas gracias eh tengo aquí muchos comentarios de felicitaciones a al ingeniero borostiza eh y algunas preguntas recuerden que pueden poner sus preguntas aquí en el chat del de la sesión Mario Lin dice eh gracias por la presentación maestro borostiza que nos puede comentar del avance del proyecto ejecutivo y cuando se terminará cuál es el estatus de los permisos ambientales y de la liberación de derechos de vida en el proyecto del tren maya el gobierno cuenta con una gerencia de proyecto Paco sí bueno eh el avance del proyecto ejecutivo eh es parte de lo que se contrató con las empresas que tienen a su cargo los cuatro primeros tramos la verdad es que no han informado sobre el avance en este aspecto y sobre el la 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 manifestación de impacto ambiental Fonatur presentó una una manifestación de impacto ambiental hace algunos meses pero no ha sido todavía autorizado por las autoridades ambientales es decir realmente no no podría yo decir que que ha habido con relación a este aspecto y si hay una gerencia de proyecto si hay 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 contratada una una gerencia de proyecto pero tampoco podría decir que que tanto es lo que ha avanzado el ingeniero jorge musalem de comisión federal quisiera preguntar si sabiendo que el presupuesto estimado para concluirse más de 200 mil millones y se tienen presupuestos asignados para este año y el próximo de 40 mil millones cómo se podría concluir el proyecto una felicitación espléndida presentación que sería que estuviera en el escritorio bueno yo creo que lo lo más sencillo es parte de lo que estoy proponiendo es decir el el rehabilitar las vías entre palenque y valladolid y construir únicamente como tramos nuevos el de valladolid a cancún y el y el que no está contemplado en el tren maya de cuatacualcos a palenque el y no electrificar y no construir vías dobles constituiría en sí un un ahorro sustancial es decir eliminando del proyecto los tramos de cancún a tulum de tulum a chetumal y chetumal escárcega simplemente con esa modificación al alcance geográfico y modificando hasta cierta medida lo que se pueda porque es cierto que seguramente ya hay un avance y hay hay cuestiones que serán irreversibles simplemente con eso las necesidades presupuestales de aquí a 2024 serían sustancialmente menores muy bien está con nosotros el ingeniero Roberto Aguerrevere quien es el coordinador del comité de transporte del colegio Roberto no sé si quieres hacer algún comentario y como no muchas gracias Mauricio bueno por supuesto una felicitación por la claridad sistémica de la presentación de Paco Gorostiza que cubrió todos los puntos que tienen que ver con las intenciones pues dentro de poco quizá centenarias de integrar a la península de Yucatán al desarrollo o de impulsar el desarrollo de la península de Yucatán de alguna forma y en este caso a través del transporte y la conectividad yo creo que todo ese recuento histórico habla de los esfuerzos que ha habido de las inversiones y que los resultados finalmente se han dado por otras razones o sea los resultados en el crecimiento económico y en el desarrollo de Yucatán de la península podría yo atreverme a decir pues básicamente después de la pérdida del valor del Enequén y quizá también de las maderas preciosas para embarcaciones ambos principalmente pues como que ha sido el turismo y es lo que es muy claro y el turismo que ha logrado el desarrollo ha sido el que ha llegado vía aérea porque vía terrestre sabemos que siempre es complicado entonces pretender pienso yo después de tantos años que se va a lograr un impulso súbito como les gusta usar a muchos la palabra detonar que para mí detonar es sinónimo de una explosión y destrucción nunca es de algo positivo y parece que es lo que va a pasar a mí sí me preocupa el tema de la demanda y lo he expresado en otros momentos y creo que Paco lo resaltó y lo enfatizó muy bien y no es una cuestión de no tener digamos esperanza en que las cosas vayan bien o que vaya a crecer la demografía de la zona y haya más demanda simplemente pues sabemos que el transporte es una demanda derivada y se justifica cuando hay esa demanda y entonces hay algo que atender pero si el transporte no es un obstáculo para el desarrollo entonces no hay otra manera de justificar inversiones en él más que con una demanda pues lo más claramente posible justificada y no es el caso y apostarle y bueno y a mí me preocupa también que apostarle a la carga que es la alternativa que digamos que quedaría como más o menos razonable pues también se enfrenta con otras pues quizá con otros temas también de viabilidad ¿no? Hay hace tiempo se hizo un estudio en el IMT y por ahí participó Pepe Piña y Esteban Figueroa que ya andan por ahí sobre el sur sureste también sobre qué posibilidades habría de qué manera era un obstáculo y se vio que bueno la principal el principal producto que se mueve la península son los combustibles y la vía más económica para mover combustibles son ductos ¿no? y después de los ductos son o sea la principal carga ¿no? y después de los ductos son en volumen en peso después de los ductos serían barco ya hay barcazas marítimas que pueden llevar a costos relativamente bajos cantidades importantes ¿no? y en esta misma administración también se está buscando impulsar las famosas carreteras marítimas o náuticas y el cabotaje en toda la región en ambas costas del país y muchos de los de los servicios pues tendrían que justificarse por la demanda de carga de la península tanto de la zona digamos metropolitana de Mérida como de la Riviera Maya de manera que incluso el tema de carga habría que revisar con un estudio más claro de cuáles son las intenciones y las y las las densidades de carga que se pueden mover y y si esas realmente tienen la frecuencia y pueden llegar a tener la calidad de servicio que compita tanto como el autotransporte que es quien lo atiende ahora como con la posibilidad de estos servicios de ferrobar digo de barcazas marítimas o de alguna otra forma de cabotaje entonces si el tema pues no deja de ser de ser preocupante y bueno sobre todo a mí me dio muchísimo gusto ver a Paco con esa lucidez que lo caracteriza y agradezco muchísimo que nos haya invertido el tiempo que invirtió en preparar esto y y en compartirlo con nosotros muchas felicidades gracias Roberto el ingeniero Miguel Martínez dice uno de los problemas más graves del tren Maya es que pasará por las regiones más agresivas de México en cuanto a corrosión es de fundamental necesidad el que se construya con materiales durables y sustentables Paco si este me voy a referir un poco a lo que dice Roberto si ciertamente habría que hacer estudios detallados sobre cuál es el el volumen de carga que podría esperarse para para el tren Maya y desde luego que no no pienso que sean los combustibles los que se puedan transportar desde hace mucho que el ferrocarril sureste ya no transportaba combustibles pero lo que sí es factible son los contenedores los contenedores que pudieran venir de distancias muy largas del centro del país hasta Cancún que son distancias medias del recorrido superiores a los mil kilómetros la rentabilidad que puede significar para los usuarios el transferir del camión al ferrocarril seguramente permitiría incrementar los volúmenes de transporte y permitir que el concesionario pudiera obtener utilidades razonables para poder operar los trenes materiales durables bueno sí efectivamente y como sucedió cuando se construyó el original ferrocarril del sureste pues los materiales no eran los adecuados el el durmiente se se podría y el el balasto se fragmentaba pero desde luego que ahora con las nuevas procedimientos de construcción pues seguramente van a a garantizar que esos materiales van a ser durables y adecuados muy bien el ingeniero Paul Garnica del IMT dice gracias por la presentación tan ilustrativa y dice tengo una pregunta ingenua en su propuesta en el segmento donde en el segmento donde se podrían meter trenes de alta velocidad se podría usar una sección de vía férrea apoyada sobre losas de concreto en vez de usar balasto eso porque el balasto es de buena calidad y sigue siendo costoso y porque las vías sobre losas parecen requerir costos menores de mantenimiento sí yo creo que sí que sí se podría sería cuestión de beneficio costo ¿verdad? pero técnicamente yo creo que sí es factible un comentario del ingeniero Eugenio Laris dice hay que poner darle a conocer esta presentación al secretario de comunicaciones Sergio Forte creo también importante agregar a la propuesta del maestro Gorostiza es la modernización del tramo de Palenque hacia Coatzacoalcos para realmente unir la península con el resto del país sí ese tramo según mi propuesta debiera ser incluido en el proyecto del Tren Maya y al comentario de Eugenio Larios además de enviarle un cordial saludo le digo que yo he estado en contacto no solamente con Jorge Arganis que hemos platicado sobre este tema muchas veces sino también con el antiguo secretario Jiménez Espriu yo platiqué de mi mi oposición inicial al proyecto porque yo inicialmente me oponía abiertamente al proyecto y después viendo el avance y las decisiones irreversibles que se estaban tomando entonces fue cuando cuando propuse una solución alternativa para que el el Tren Maya sirviera lo más posible a la a la economía y a la sociedad del país Carlos Militerán Paco muy clara y bien sustentada tu propuesta de sí al Tren Maya pero precisando características y extensión y cancelando los tramos seis y siete y se destaca la importancia de rehabilitar el tramo Coatzacoalco Zapalenque para integrar el Tren Maya a la red nacional ferroviaria y al ferrocarril del Istmo para impulsar los trenes de carga al sureste también es clave vincular el proyecto a un plan de desarrollo urbano regional no basta la vía es indispensable pero no suficiente racionalizando inversión se puede destinar los ahorros para invertir en otras cosas Carlos un cordial saludo me da mucho gusto que estés ahí presente ahora yo propongo no solamente que se supriman los tramos seis y siete sino también el tramo cinco en el tramo cinco Ponatur está pensando en modernizar la carretera que probablemente próximamente se saturará sino construir modernizar la carretera y además el tren lo cual sería un exceso de oferta que seguramente no se justifica Muy bien el ingeniero Arta Sánchez dice José Arta Sánchez gracias por la excelente presentación el plan Gorostiza contiene todos los elementos que justificarían un espaldarazo institucional del colegio frente al congreso para que se analice la factibilidad del proyecto y el compromiso de recursos antes de que sea demasiado tarde pues es una cosa que que debe que le podemos pasar al presidente del colegio no sé si esté Luis Rojas aquí con nosotros estaba hace un rato no sé si siga por acá Luis este bueno no está Mauricio pero una quisiera quisiera sugerir en función de esa sugerencia sabemos que bueno por lo pronto no sé que va a pasar tiempo antes de eso pero en mayo creo si no me equivoco quizá un poco antes está previsto el foro de infraestructura de transporte entonces por lo pronto pues me encantaría hacer someter a consideración del colegio que invitemos a Paco Gorostiza a hacer esta presentación y si les parece a Juan Carlos Miranda también podría ser parte de la mesa estelar del tema ferroviario yo creo que independientemente de que el colegio se manifieste de otra manera es muy importante que se conozca y que se divulgue muy ampliamente esta postura esta posición y la información que ha logrado reunirse y los argumentos que tiene creo que es muy importante muy bien Roberto bueno pues son todas las preguntas que tengo no sé si alguien quiere hacer algún comentario a micrófono abierto si alguien quiere hacer algún comentario puede abrir su micrófono Mauricio Roberto muy buena idea de armar estos esquemas de desarrollo de la infraestructura ¿me escuchan? si ¿quién eres? perdón Carlos Mieriterán ah perdón Carlos ¿cómo estás? qué gusto verte si te oímos muy bien Carlos si es que el planteamiento de de Paco tiene además otra vinculación a nivel nacional que está absorbiendo tanta inversión pública el Tren Maya y que es justificado en el sentido de promover el desarrollo de la región del sureste si si se racionaliza la inversión como está planteando Paco igual ya los cuatro o los cinco contactos que se adjudicaron ya no se pueden digamos cambiar a que sea nada más rehabilitación sino ya sustitución de infraestructura pero lo demás sí y esto podría liberar disponibilidad presupuestal para llevar a cabo otros proyectos de infraestructura para empezar la conexión de Palenque a Coatzacoalcos definitivamente y también mejorar de una vez también la la vía que va a Chiapas y que entonces el ferroir del Istmo pues se se mejora en forma integral conectándose hacia la península de Yucatán y conectándose por el otro lado hacia Chiapas pues una observación bien Paco algún comentario sí este Carlos sí efectivamente creo que si si se tomara por lo menos en parte la propuesta se ahorraría una cantidad de recursos importantes que se podrían destinar a fomentar el desarrollo económico y social de la parte sur de Chiapas que es precisamente la zona de reserva de la biosfera en la que no necesitan un ferrocarril y mucho menos un ferrocarril rápido sino lo que necesitan es escuelas lo que necesitan es agua potable lo que necesitan es centros de salud ese dinero se podría destinar mucho más eficazmente a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones indígenas del sur de Campeche ahora por otro lado ya el gobierno está invirtiendo en el mejoramiento del ferrocarril el transísmico ahí sí está haciendo una rehabilitación integral de esa ruta y es muy consistente con lo que menciona de que el ferrocarril del sureste podría reunirse con con la infraestructura de Chiapas Mauricio bueno si me permitas mire concuerdo con el ingeniero el tramo no sé ahorita qué tramo es entre Bacalar y Tulum compite realmente con un esfuerzo carretero que se está haciendo desde hace muchos años ahí yo tuve la oportunidad de trabajar entre Bacalar y Cafetal y hay un problema durísimo además del ambiental no hay material para hacer un balastro competente ahí nosotros arrastrábamos la arena desde Playa del Carmen para poder hacer el pavimento de concreto entre Bacalar y Cafetal entonces creo que eso podía sacar de probabilidad el tramo además de que lo único que hay es Bacalar es Bacalar porque el puerto de Majahual pues nunca levantó nunca despegó entonces hay que tener mucho cuidado yo creo coincido que hay que ponerlo en la mesa el secretario de comunicaciones hay que poner en la mesa el presidente que si hay que hacerlo si hay una marginación gravísima en la península de Yucatán hay un abandono durísimo de muchas comunidades pero hay que hacer los tramos que realmente tengan sentido social y descartarlo aquellos que nada más van a ser un elefante blanco insisto por más que este bonito Bacalar nada más es eso no hay más es más nosotros decíamos que los que llevan eran hippies perdidos no hay nada más que hacer allá abajo no creo que haya un bien de turismo para justificar un tren de 300 400 kilómetros eso es mi comentario no sé qué opinan Gero bueno ahí en la zona cercana a Bacalar y a Chetumal hay algunas ruinas arqueológicas muy interesantes que sí podrían ser un atractivo para los turistas pero a esos turistas los podemos llevar no por a 160 kilómetros por hora ni por tren los podemos llevar como se llevan actualmente los turistas a Chichén y Chay como se llevan a Tulum con el porque las podemos llegar a saturar y corremos el riesgo de que se deterioren no podemos estar metiendo como si fuera Disneylandia a los visitantes a las ruinas arqueológicas del país El ingeniero Oscar Solís pregunta dice con la propuesta del ingeniero Borostiza el monto de la inversión en cuánto se reduciría aproximadamente Yo alguna vez hice un cálculo pero quizá ya no no esté muy actualizado porque ha habido muchos cambios y además los nuevos concursos ya me han dado alguna cierta información de cuánto es lo que puede costar pero hay otras cosas que hay incertidumbre por ejemplo el riel se va a comprar por separado no se sabe si los monumentos de concreto también van a ser así pero yo estimaría que en lugar de costar 150 mil millones de pesos podría que estar 80 o 90 mil millones de pesos Muy bien No sé ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Juan Carlos tienes la mano levantada Ampliar lo que decía Carlos Mier y Terán es dar una cifra de contexto entre 2001 y 2019 se gastaron en ferrocarriles el gobierno federal en ferrocarriles urbanos y este de carga donde están los libramientos de Matamoros libramiento de Durango libramiento de Celaya el México Toluca gastó el gobierno federal en 20 años prácticamente 148 mil millones de pesos a valor a precios actuales que es prácticamente la misma información del Tren Maya o sea es una carga financiera muy muy fuerte lo que decía Carlos Muy bien Reyes Cuárez hoy le desea tomar la palabra Sí Muchas gracias Mauricio Primero felicidades a Paco Gorostiza que tenía mucho tiempo que no lo veía Mucho gusto saludarte ¿Cómo estás Paco? Muchas gracias Yo creo muy desde luego muy pertinente la propuesta que hace Paco Gorostiza porque creo que los planteados problemas uno un exceso de inversión en tramos que no se necesitan pero un sobrecosto los que ya están en proceso con lo cual quizá el impacto en las finanzas públicas va a ser tremendo quizá es muy pertinente el foro este que viene del colegio para plantearle al presidente en realidad una solución a su proyecto del sureste de carácter intermodal en donde una primera etapa se puede terminar con lo que ya está contratado y demostrarle que el resto de cosas que se pretendía con el Tren Maya se pueden conseguir por una propuesta de utilizar mejor lo que está sin construirse y eso nos va a ahorrar yo creo que arriba de 100 mil millones de pesos que se necesitan para otras cosas quizá habría que llegar con un planteamiento integral de cómo utilizar los los contratos que ya están en marcha a lo mejor difícilmente como decía Carlos Míri Terán se pueden echar para atrás pero que tampoco se eleven en su costo y si posponer y a lo mejor hay que usar algún otro esquema posponer utilizar lo que ya se tiene para la otra mitad del proyecto que está todavía sin arrancar afortunadamente Paco digamos pero estamos como en el tiempo encima es decir la la licitación y para y el concurso para el tramo número 5 el de Cancún a Tulum está previsto para principios de 2021 y el concurso para la adquisición de los equipos de las locomotoras con sus coches el sistema de telecomunicaciones está previsto para el mes de mayo de 2021 o sea que estamos con el tiempo encima necesitamos actuar con rapidez si Carlos militarán agrega aquí dice conviene promover aviación regional con avionetas ya que hay muchas aeropistas en la zona claro esa sería una posibilidad mucho más económica para transportar a los turistas sobre todo aquellos que tuvieran interés en las zonas arqueológicas yo creo que es muy buena opción el comentar el desarrollo de los aeropuertos regionales muy bien pues ya no tengo más preguntas no sé si Pepe Piña quieres tomar la palabra adelante me da mucho gusto saludar a Paco Corstiza y a Carlos con quienes alguna vez estuve viendo modernización ferroviaria hace muchos años pero a mí me gustaría que se tuviera un plan integral cuáles son las líneas que nos están haciendo falta este Paco conoce muy bien la de Guadalajara la chona la chona el costero del golf de Veracruz Tuxpan Tampico Matamoros que la conexión con la vía corta Tampico vía este costero del golfo con un ramal a Jalapa como lo lo platicé alguna vez con el ingeniero Francisco M. Toño un gran ferroviario de hace muchos años y me da mucho gusto saludarlos es mi comentario y Paco realmente a mí las obras nuevas de infraestructura ferroviaria no me preocupan mucho porque realmente son muy pocas quizá a reserva del Guadalajara Aguascalientes que es un acortamiento muy importante las demás nuevas vías férreas solamente que se justificaran ampliamente y si se justifican ampliamente seguramente los concesionarios privados del servicio de carga las van a promover entonces realmente creo que el gobierno debiera de preocuparse por el establecimiento de políticas públicas en materia de ferrocarriles y la promoción de los servicios voy a hablar aquí siéntate muy bien le paso la palabra a Roberto Duque y le agradezco mucho que haya sido el promotor de esta sesión yo creo que fue un gran acierto mi estimado Roberto adelante bueno Paco Gorostiza recibe mi calurosa felicitación y tú también Mauricio por la extraordinaria cantidad de presentaciones trascendentes que has encabezado en los últimos meses junto con el presidente del colegio don Luis Rojas Nieto le quiero referirme a la gran experiencia que tiene el ingeniero Gorostiza y también Carlos Mieri Terán que de una u otra forma representan los criterios de toma de decisiones racional las mejores la mejor época que fue la del ingeniero Fernando Uriar cuando fue director general de inversiones públicas ahí trabajó Carlos Mieri Terán ahí coincidimos y Paco Gorostiza que ha sido el campeón de la planeación de la SCT entre otras actividades ferroviarias de tal manera que me gustó mucho lo que dijo Reyes Juárez del Ángel y lo que dijo el propio Carlos Mieri Terán y otros colegas en el sentido de tratar de formalizar el planteamiento que hace Paco y Paco ya lo dijo bueno pero es que no tenemos tiempo esto es apremiante entonces sería cuestión que yo te propongo Mauricio que lo sometamos a consideración del consejo directivo que tenemos uno al próximo martes o bien en forma directa con el presidente del colegio para pensar cuál sería la manera que pueda ser más eficaz en este peculiar momento de la planeación de la infraestructura en México que requiere racionalidad y aquí acabamos de oír una muy importante es urgente aquí actuar para que hoy Paco Gorostiza no sólo cortó orejas y rabo sino también entramos entonces amplió el alcance de los toreros exitosos y yo creo que hay que hacer caso a lo que él dice él es un hombre de una seriedad enorme tenemos la facilidad de comunicarnos con el secretario de comunicaciones porque es de nuestra propia generación de la cual hay nueve invitados aquí Mauricio te agradecemos mucho que les hayas dado acogida al igual que hay otros seis colegas o siete de la Comisión Federal de Electricidad que presentaron mucho interés en escuchar al ingeniero Gorostiza felicidades y actuemos de alguna manera Mauricio que lo propongo habemos aquí cinco vicepresidentes del colegio cinco de ocho entonces también con ellos vamos a platicar está don Jorge Serra por supuesto está el ingeniero Felipe Arreguín y está el ingeniero Zárate Arturo Zárate bueno muchas gracias y el ingeniero Chagaray que nos puede ayudar a través de la Academia de Ingeniería que está aquí presente y que agradecemos mucho su presencia al igual que la del ingeniero Elías Ayub y la del ingeniero Eugenio Lárez gracias muy bien Roberto muchas gracias Paco algún comentario de cierre no ya ninguno muchísimas gracias por la por la invitación realmente ha sido muy grato para mí platicar con ustedes y hacerles este extensivas mis ideas sería perfecto sí perfectísimo muy bien pues creo que tuvimos una una gran sesión el día de hoy aprendimos mucho creo que es una propuesta muy atrevisada la que acabamos de escuchar y pues una felicitación al ingeniero Borostiza y agradecerle mucho que haya aceptado estar con nosotros el día de hoy y como lo hacemos este en todas nuestras sesiones le vamos a le vamos a presentar Roberto si apagas tu micrófono por favor ya este sí le vamos a presentar por aquí su reconocimiento aunque sea de manera virtual por lo pronto espero que ya esté viendo ¿lo estamos viendo? muy amable sí sí ok este un segundito a ver dice el comité técnico de tecnología del colegio ingenieros civiles de México tengo el presente reconocimiento al ingeniero Francisco Javier Borostiza Pérez por su valiosa participación como conferencista con el tema del reto tecnológico del ferrocarril del sureste al tren Maya en la acción virtual de jueves de tecnología el día 3 de diciembre del 2020 firma el ingeniero Luis Rojas presidente del colegio y un servidor y como lo hacemos siempre pues le decimos a Paco que con el botón ahí de compartir la pantalla puede tomar una foto del aplauso virtual que damos a todos nuestros participantes en estas sesiones así que si prendemos los micrófonos por favor digo perdón los videos y este y le damos un aplauso virtual al ingeniero Borostiza por su extraordinaria conferencia del día de hoy pues muchas gracias a todos este y nos vemos la próxima semana vamos a hablar de fibra óptica y comunicaciones la próxima semana y y Gracias por ver el video.